Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hitman Silent Assassin. ¡Gracias por ver el video! Teníamos que recuperar un paquete que había sido robado y bueno, la última misión fue el momento donde lo recuperamos. También matamos a un lugarteniente que era del área, que no sé, de paso la agencia se ve que nos pidió eso porque el cliente que contrató a la agencia le pidía eso. Pero bueno, básicamente recuperamos lo que es el cargamento, el cliente al final lo fue a buscar en un helicóptero y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Por ahora las misiones que estamos haciendo no tienen nada que ver con nuestro amigo Vitorio, que bueno, no sé, vamos a ver, en algún momento vamos a tener que hacer algo para ello, ¿no? La agencia, digo, hace bastantes misiones que estamos haciendo para ello. Eh, emboscada en la ciudad del templo. 47, aquí Diana de la agencia. Tu misión es acceder al Gurwara sagrado de la secta a través de un pasaje secreto situado detrás de una de las tiendas. Nuestro cliente fue traicionado en el Oriente Medio. Aquel helicóptero y el cargamento fueron robados por esta secta y ahora quiere que lo recuperes. Sabemos que una pareja de asesinos a sueldo rondan en busca de extranjeros sospechosos, así que estudia el mapa y mide tus pasos. Encontrarás a tu contacto en el servicio de mensajería In Parcel Service. Él te dará más información sobre tu misión. Ten cuidado, 47. Corren rumores acerca de un poderoso enemigo que acecha en las sombras y está próximo al líder de la secta, sea quien sea. 47, repito. Esquiva a los asesinos. Encuentra tu contacto y él te dará más detalles de la misión. Ok. ¿Y vos dónde estabas? Apareciste de la nada ahí. ¿Qué onda? Líder de la secta. ¿Por qué carajo no me está aceptando los enter? Pero bueno, no sé. Tengo que darle enter. Bueno. Paquete bomba contigo. Es una bomba nuclear eso. Tiene que ser una bomba nuclear. Porque no, no. Otra no queda. ¿Qué onda? Sí, dos cabezas nucleares. A ver, muchachos. Era obvio. Va, era obvio. Era bastante predecible que digamos. A ver, ¿cómo carajo el mapa? Vos, no me acepta el click. No sé por... ¡Wua! ¡Mierda! Está enorme este mapa. ¿Qué onda? A ver. ¿Eso solo nomás? Bueno, tenemos un punto de interés acá que deben ser las armas mías. ¿Y el exit? ¿No hay ningún exit por ningún lado? Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, dije continuar, carajo. A ver, ¿qué llevamos? Este... La silenciada. Uh, el rifle este, ¿se acuerda? El mega rifle. Nos llevamos la silenciada. Como siempre. Y nada más. Así que, continuamos. A ver, a ver. Revisión y poder. Buena combinación para este negocio. Será mejor andarse con ojo. Este motivo parecen desconfiados. ¡Mohamed! Gracias por el viaje, Mohamed. A ver ahora. ¿Qué encontramos? ¡Pah! Ya veo que va a estar grande este mapa. ¿Y este? ¿Qué dice ahí? A ver. Vamos al punto de interés que debe ser un contacto. ¡La mierda! Está lleno de gente por todos lados. ¡Oh! Policía y civiles. A ver, vamos al contacto. ¿Qué nos tiene para decir? Calculo que nos va a dar unas armas. Y nos va a decir, loco, cuídate que hay mucha gente alrededor. A ver, acá. Ahí va. Ahí está puerto. ¡Aló! ¿Qué sos el que me trajiste? Hola. ¿De dónde eres? Vaya alfombra Sinter. Los mejores precios para usted, amigo. ¡What! Este... ¡Ah! ¡Ah! Pero no voy a ir con esa escopeta, papá. Pará. Me van a ver y me van a... ¡Wow! Se fue. No, no, no. Pará. Ay, si me fue para allá atrás. ¿No la puedo agarrar? ¡No! ¡No la puedo agarrar! ¡No! ¡Quiero llevármela! ¡Ah! ¡Carajo! Solo yo. Bueno, se cayó para allá sin quererlo. ¡Carajo! La voy a reiniciar solo para poder agarrar la escopeta y dejarla en mano para llevármela después. Eso. Por eso nomás. Bueno, ahora sí. La dejamos ahí. Quedó cosa que cuando nos vayamos la podemos agarrar y nos la llevamos. Esta yo creo que no la tenemos. Escopeta me parece que no tenemos ninguna. Bueno, hablamos con este loquito y nos dice que tenemos que ir para allá. A la loma del que te cuento. El tema es que tenemos mucha seguridad en el medio. Y esos puntos de interés en el medio de las plazas ahí no me simpatizan mucho. Vamos a agarrar... Vamos a intentar agarrar caminos que no me vean. Y intentar llegar allá arriba, no sé. Algo nos va a tener que decir este loquito. Oh, hay un civil ahí. A ver si me dice algo. No me dice nada. Ah, los civiles no me dicen nada. Tengo que evitar la policía nomás. Bueno, mejor. Mejor. Estas puertas no creo que se abra ninguna. No. Pura estético nomás. A ver. Policía. Acá hay un... Pa, vienen dos policías acá. Este... Vamos a ver por dónde agarran. Si agarran por donde estoy yo... Carajo. No, no son policías. Son de la secta. ¿Dónde se fue? Ah, se fue por el otro lado. El otro. Bien. A ver. Carajo. Mierda. Ay, carajo. Me vio y no me dijo nada. O se quedó parado ahí. No, no me dijo nada. No, yo pensé que me iba a decir algo, boludo. Bueno, los civiles tampoco me dicen nada. Vamos derecho, entonces. Yo pensé que me iban a decir algo. Ok. Ya estamos por llegar. A ver. Mucho recoveco. Mucha cosa. A ver qué me tiene para decir mi amigo. ¿Qué puerta es? Esta. ¿What the fuck? Mira quién es. ¿Quién está ahí? ¡Alto ahí! Lo salvamos como cuatro veces. ¿Quieres que acabe contigo? ¿Eh? Por todas las vacas sagradas. Eres tú, 47. Mi viejo amigo. Creí que no volvería a verte nunca. Siempre acabo metido en alguna calamidad. Ya sabes, en problemas. ¿Sabes cuántas veces me han torturado? Juro que mataré al próximo que me torture. De verdad. Lo duro. La agencia me dijo que eras mi fuente de información. Tengo que aproximarme a los líderes de la secta. Muy bien. Verás. Esto es muy típico. Vengo aquí a hacer una vigilancia normal para relajarme un poco y recuperar la forma. Y de repente, el lugar se llena de esos tipos conturbante que intentan matarme. ¿Ah? ¿Los conoces? Venga. ¿Oye un buen agente o no, amigo? Solo capté parte de una conversación que mantuvieron ayer. Oí que el líder de la secta, G, estaba reforzando la seguridad por un rumor acerca de un intento de asesinato hacia él. Saben que estoy en la ciudad, pero aún no me han encontrado. Nos alrededor de esta habitación hasta que estén todos muertos. Si estás disparando dentro de la habitación te van a escuchar. Tengo mucha comida. ¿Y quiénes son? Dos hermanos de las provincias del norte. Bastante buenos. Los conocí hace unos años cuando hacíamos negocios juntos. Vienen de una enorme familia. Todos aficionados a las armas. ¿Y saben quién soy? Oh, sí. Confío en ti. Oh, sí. Saben quién eres. Pero no creen que existas realmente. Pues lo creerán. Sí, bueno. Lo suponía. No tengo ni idea de dónde están. Y tendremos... Quiero decir, tendrás que eliminar a esos matones. Están ahí fuera, en algún lugar del pueblo. Te mataste. Aquí tienes una cámara. Solo enfoca y haz clic. Si me traes fotos de esos tipos cuando estén todos muertos, me despejaré y te enseñaré mi propia entrada secreta al palacio. Bueno, probablemente tenga que matar a esos asesinos de todos modos. No te sientas mal por eso, 47. No son precisamente especies en peligro de extinción. Vos, dame esa pistola que tenés ahí. ¿Es una desert? Ah, ya la tengo. Bueno, igual me la quedo. Gracias, querido. Che, este... ¿Me podés dar tu ropa? No, no. Suena medio feo. Dame tu ropa. Este, no. Pero acá no puedo. La puerta está cerrada. ¿Y por qué no puedo salir por ahí? A ver. Vamos a tener que investigar un poquito el mapa. ¿Cómo carajo sé quién es quién? ¡Ah, allá están! Los dos de amarillo, vencer. Ah, carajo. Este, a ver. Elimina a los dos. Sí, son los dos. Los dos de amarillo, eso. No, este no es. Carajo, que apreté. Mirad, apreté alguna tecla mal. Silenciado. Voy a tener que conseguir un traje de... ¿De esto? No tengo para... ¿Me van a ver así vestido o me van a...? Me van a... Me van a curtir. A ver. Mi querido. Vamos a tener que ir para allá. Y ver qué onda. Estaría bueno sacarle el traje a uno de esos locos de los milicos. De estos, digo. A ver si me sospechan o algo. Una mujer. Una lady. Lady. Ah, si me acerco a las plazas, ¿me dicen algo? Oh, mierda. Wow. Bueno, 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 bueno. Un asesino... Te ha visto. ¿Vas a venir? Vení, vení. Vení conmigo. Vení conmigo, vení conmigo, que tengo una sorpresa para vos. Esto no salió planeado. Fue de pedo. ¿Dónde está la puerta del... Del loco? Para allá. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. ¿Se buggeó o qué onda? Este... No sé. Acá no hay nadie. No hay nadie. Listo, pronto. Vení conmigo. No salió muy prolija. Me llegó a disparar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene otro! Esa arma me la podré guardar adentro de... Venga. Cerrate puerta. Muy bien. Dame tu traje. No sé si se buggeó. ¿Qué onda? ¡Ah! Y ahí apareció otro justito, boludo. Ha sido... Visto... Más asesinos en la ciudad. Mierda. ¿Estos son civiles o qué onda? ¡Ah! Esa sangre. A ver si puedo guardarme esta arma. No. Carajo. Es la silenciada de lo... ¿Dónde es carajo? Vamos a tener que correr para allá. Está. Ahora si me ven entonces los asesinos... ¿Cómo se dice? Me detectan entonces. ¿Esto es un asesino? Sí. Un asesino. Un guardia. No sé. Que me arco le... Bueno. Ahí el agro está subiendo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarlo una vez acá. Por más que me hayan detectado una vez. Vamos a guardarlo acá. Ya tenemos bastante avanzado el... Tenemos un traje. Tenemos la información. Allá. Aquel. Si me ve, ¿me dice algo? ¿Cómo carajo te mato sin que...? ¡Fa! Va a estar difícil esto. No voy a sacar el arma acá. Porque no sé si tengo seteada el arma... Para poder sacarla rápido. ¿Dónde está el otro? Mierda. No me jodas que me estás viendo atrás del árbol. ¿Vamos a matar el otro? Que debe estar adentro de una construcción o algo. No. Por acá no es. Sí. Ah. ¿Dónde está el otro? Ah. Mirá. Entrando allá arriba. El agro... Está penita subiendo. Ah, 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 ah. A ver acá. Ah, 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 ah. Ahora vamos a ponernos el arma. El arma, dije. Hay guardias acá adentro. Hay guardias acá adentro. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Estoy adentro? Sí. What the fuck? ¿No era acá? ¿Era en el otro? Mirada. ¿Qué hay? ¿Una doble casa acá? A ver acá. Ah, 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 ah. Es en esta. Bien. A ver. ¿Hay nadie acá? Muy bien. Acá no hay nadie. Otro rifle francotirador más. Correlo de la ventana, boludo. Me están viendo de la luna. De acá a la luna. A ver ese rifle. ¿Cuál es? Este lo tenemos. ¿No? Sí, ese lo tenemos. Vamos a agarrarle la... ¿No puedo agarrarle la ropa? ¿Me dejó? Ahí matamos a uno. Falta el otro. Ah, ¿y aquí cómo hacemos? Ah, te voy a sacar fotos. Me había olvidado de ese pequeño detalle. Esto es una cámara de fotos. A ver. Ahí. Chin, chin. Me había olvidado el detalle de sacarle foto. No, no, boludo. Agarrala. ¿Viene gente? Hay gente abajo. Hay un guardia de seguridad abajo. Hay un guardia de seguridad abajo. ¿O soy yo? ¿Qué boludo? ¿O soy yo? Tarado. Pensé que había alguno que estaba subiendo. Nada que ver. Vamos a correrle igual bien por acá. Por si suben en la escalera que no lo vean. Bien. ¿Dónde está el otro? Ah, el otro está en el medio de la plaza. Oh, ¿cómo carajo? Si lo tengo que matar con francotirador. ¿No? ¿No? ¿No me suena, eh? ¿Matarla con francotirador? Le llamo la atención a todo el mundo, boludo. Vamos para allá. A ver si me ven, me dicen algo. Acá no pasó nada. No pasó nada. Nothing happens. Y vamos a buscar el otro. Para el otro lado. El agro está abajo, así que no me pueden decir nada. Ay, acá al lado mío está. Ay, mierda. 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 Este, ¿qué hacemos? Corro. Sí, voy a correr. Voy a correr como un maricón. Voy a entrar acá. Ay, no le saqué foto. Debo haber sacado foto. Sí, obviamente. A ver. La voy a tener que ganar de vuelta porque tengo que sacarle una foto. O sea. Vamos de vuelta. Y ya ahora está todo el mundo alarmado. Vamos a ver lo que es. No va a estar divertido esto. What the fuck? Sí, efectivamente. Ahora sí está todo el mundo alarmado. Vamos a cargarlo. Muy bien. Estamos en igualdad de condiciones antes de armar quilopo. Tenemos a este loquito vivo ahí. Que no sé cómo carajo vamos a matarlo. Porque está paseando entre las dos plazas. Este de acá arriba ya está muerto. La mancha de sangre de la pared ahí. Allá está el loco. ¿Cómo carajo lo matamos? Tenemos que agregarlo de alguna forma para llevarlo a algún lado. No sé. No sé cómo matarlo. Va a estar fácil este. No va a estar nada fácil este loco. ¿Viste que se queda parado ahí? No sé. ¿Viste que me había visto cuando maté a él allá arriba? Nada acá. ¿Dónde está el amigo? Este loco está paseando entre plazas. No sé cómo matarlo. Mierda. A ver, ¿cómo hacemos? Mucha gente por todos lados para matarlo en las plazas. ¿Cómo te mato, loco? Metete ahí adentro. Metete ahí adentro. Metete en el mercadito. Mercadito contigo. No, guacho podrido. ¿Qué cosa, oh? ¿Dónde va? ¿Vení para acá? ¿O me está siguiendo a mí? No. ¿Me está siguiendo a mí? Vení, vení, vení. No, no me está siguiendo. Loco, dale vos. Metete en el buen marcado. Carajo. No. Ah, no salió muy prolija, pero salió, me parece. El agro está muy por arriba. Fuck. Sí, ya sé. Carajo. A ver, ¿dónde está la policía? Acá atrás hay uno. Vámonos de acá. ¿Por dónde carajo me voy? Obviamente me están buscando. Eso. Ah, viene para acá el milico. A ver si no me ve. Está acá atrás. Carajo. Seguí de largo, dale. Es una mujer. No te hago nada si vos no me haces nada. Me quedé trancado. Ah, pensé que me hubiera quedado trancado. No, 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 no. Carajo. Salí del medio, carajo. Bueno, se complicó el par. Qué porquería, oh. Vamos a tener que ver. Vamos a tener que ver. Hablá bien, loco. Cómo matar al de la plaza. Porque no sé. Hay una forma de agregarlo. Llevarlo a algún lado. Porque no. No hay forma. A ver, vamos a probar una cosa. Le pegamos un par de francotiradores. Y si sube un policía. Bueno. Se alarmó uno. Se alarmó un policía. No fue la idea, ¿no? Le podía haber guayoteado. Pero no me dio la puntería. Tenemos a aquel muerto allá. Vamos a intentar acercarnos a... ¿Cómo es? Este, a sacarle una foto. No saben ni dónde estoy. Eso sí. No pueden decirme nada porque no saben ni dónde estoy. No saben ni quién lo mató. Así que a mí no me pueden estar buscando. Sí, sí, ya sé. No saben ni dónde estoy. Así que no me pueden buscar. Van a por las dudas. Está. Está solo muerto el que maté. El que subió por la escalera. ¿Qué pasa si me acerco ahora? ¿Pasa algo? Bueno, que se alerte todo el mundo. Se va a alertar todo el mundo. Probé varias formas de lurearlo. O sea, agrearlo para llevarlo a algún lugar. Y el loco no, no. Sigue su camino entre las dos plazas. Y no podés matarlo. O sea, no podés sacarlo de ahí. Este, no sé. Vamos a ver cómo hacemos ahora. Si sale bien. Si no sale, no sale. Así de simple. Vamos a esperar que se alejen todos los guardias. De toda esa movida. ¡Pah! Mirá todo el despelote que armamos. Está lleno de gente ahí, vos. Lindo despelote armamos. ¡Wow! ¿Y ese civil ahí qué? Andate para afuera, che. Está como loco ese civil. ¡Pah! Están todos los civiles como locos. ¿Fue buena la opción o no? No sé. Tanto el locible como el loco alrededor del cuerpo. Me parece que no. ¿Hay uno que está subiendo? ¿Qué onda? ¿What? ¿Qué onda? ¡Ah! No, no. Pensé que estaba subiendo, boludo. Nada que ver. Este rifle ya lo tenemos. Así que no. No importa. ¡Ah! ¡Pah! Los civiles se quedan alrededor del loco. ¡Oh! Ahí va otro guardia más. Esta misión va... Si la pasamos, la pasamos con agresividad. Hasta las nubes la pasamos. Acá hay otro guardia más adentro. ¿Qué onda? Yo no entiendo por qué se meten. Si acá adentro no... Vamos a esperar un poquitito a ver qué pasa. A ver si se alejan los civiles, que no creo, pero bueno. Ahí se calmaron un poquito. Vamos a bajar. Va, se calmaron un poquito. Es una forma de decir, porque están todos como locos corriendo para todo el lado. Vamos a probar a acercarlo, a ver, y sacarle una foto. No creo que podamos, pero bueno, vamos a probar. Vamos a guardarnos esto. Y no, cambiarme el traje no. Vamos a ponerla silenciada. Yo creo que automáticamente que me vean, se van a alertar. Está en mi presencia, como quien dice. A ver. Están todos como locos, no. Nada más que eso. Los guardia. No hay ningún guardia acá. Vamos rápido. Vamos rápido a sacarle foto. Vamos rápido a sacarle foto. ¿Me dirán algo? Ay, me vieron automáticamente y me dispararon, bo. Este, no es una solución esa la que yo hice. ¿Qué puedo agarrar acá? Sí, era obvio. Era obvio. Vamos a tener que buscar una solución más práctica, porque no. Esta solución no fue para nada práctica. A ver, ahí me está siguiendo. Ahí me está siguiendo. Increíble. Me está siguiendo. Vení, 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 vení. Vení, loco. Vení. Vení, 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 vení. Seguime. Seguime, seguime. Vení, carajo. Se me fue de vuelta. Vamos a intentar que dé la vuelta. Vení. Vení, guacho. Lo pude lurear, bo. Uy, probé. No me daba ni pelota, bo. ¿Qué onda? ¿Por qué ahora sí? Vení. Ay, ay, ay. Está muy cerquita. Vení, 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 vení conmigo. Vení, querido. Vení, querido. Seguime, carajo. Vení, dale. Vení, vení. Te voy a presentar a un amigo. Mirada, me quedé trancado. Vení que te voy a presentar a un amigo. Carajo. ¿Se fue? Se me fue. Pero qué tipo pesado. ¿Podés venir? Ahora los dos moriréis. Mirada, bo. Bueno. Arrastralo. Arrastralo, arrastralo. No me vio a nadie. No me vio a nadie. Aparentemente no. Uy, loco. Hoy había probado lurearlo y no, no. No quiso nada, bo. Y ahora pude lo más bien. No entiendo. La verdad. No entendí por qué. Vamos a sacarle una foto. Vamos a tirarlo. Aparentemente pudimos. Bien. Vamos a tener que ir a hablar con nuestro contacto. Vamos a sacarle el arma y las balas. Bien. Arrastralo solo puedo. No puedo agarrarle la... Upa. Casi me parte una pierna. Oh, silenciada. Ah, es la misma que tengo. Qué boludo. Bien. Misiones. Llevarle la información a nuestro compañero allá arriba. Qué carajo. Hay un civil muerto. Ah, este es el que maté para sacarle el traje. ¿Qué hacemos? ¿Lo guardo? Sí, vamos a guardarlo. No tengo muchas ganas de estar cuatro horas de vuelta haciendo todo para poder llegar hasta acá. A ver. Vamos corriendo hasta la posición de nuestro compañero. Compañero, entre paréntesis, ¿no? Porque nos quiso vender la... Nos quiere vender la información a cambio de la foto de los dos locos muertos. Así que... Un compañero que digamos no es. A ver. Vamos para allá. Yo no creo que la guardia me diga nada. Yo no estoy haciendo nada malo acá. Ah, está la escopeta. Me parece que la escopeta no la vamos a poder agarrar para traerla hasta acá. Dependiendo de donde esté la posición de... Esta la podemos llevar. Si está cerca, la llevamos. Genial. Has vuelto. Y traes las fotos. Sí que parecen una pareja de matones. Será mejor que nos vayamos. La entrada al Bucuara está detrás de otra de las tiendas. Una vez dentro matarás al médico personal y principal portavoz del líder de la secta, Von Kamprad. Y te dirigirás a la isla del hospital donde está el líder de la secta. Nos suena... What the fuck? Nos suena a mucha gente, nos. ¿Dónde está el éxito? Ah, acá. What? Pará. Me está llenando de misiones, ¿oh? ¿Tengo que ir al éxito? Ha sido... Visto... Más asesinos en la vuelta. Sí está lleno de asesinos, boludo. Mirá. ¿Tengo que matar a estos dos? Me calculo que sí. A ver. Vamos a probar irnos primero. A ver si no nos dicen nada. Hubiera estado bueno llevarse la escopeta, vamos. Me parece que no voy a poder... No voy a poder ni en pedo. Esta silenciada me parece que no la tengo, así que... En parte no llegamos a algo, por lo menos. ¿Qué onda? Este... ¿Y los dos que estaban marcados de amarillo ya? No entendí. Bueno, igual, bastante bien. Pensé que hubiera sido peor. No entendí la cuestión de que estaban dos amarillos marcados allá. ¿Qué eran los portavoces? Dijo él. ¿Pero es la siguiente misión o esta? No me quedó claro. Bueno, bastante sigilo, por suerte. A ver si hay algún video. No. Ninguno. Es la siguiente misión. Así que... Claro, la siguiente misión debe ser para matar al portavoz. Así que salimos. Y nada, spoilers para el siguiente episodio. Bueno. Salió bastante bien esta vez, no se pueden quejar. Hubiera estado bueno llevarse la escopeta, pero bueno. Está, no se pudo. Gente, si les gustó el episodio, les hacéis un like. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo que les voy a dar una respuesta. Así que nos estamos viendo en la siguiente. Les mando un abrazo grande, amigos.